Con tan solo 15 años de edad, la joven mochitense Marian López comenzó su carrera en el mundo de la música y la actuación, sin imaginar que le esperaría una larga trayectoria en el mundo de las artes, ya que desde entonces ha participado en un sinnúmero de obras como Bella y Bestia el Musical, Jesucristo Superestrella y Peter Pan. Su indudable talento fue captado por la empresa productora Maica Media, la cual se dedica al contenido de series para el público digital de toda Latinoamérica, espacio que le ha permitido ganar seguidores en sus redes sociales, además de poder monetizar, desempeñándose en lo que más le apasiona. Me gustaría seguir indagando en todo esto de actuación, de todo esto de las artes, del canto. Sí estaría padrísimo poder llegar a, no sé, a alguna plataforma más importante como lo es Netflix. Marian señala que aunque actualmente está centrada en protagonizar videos dramáticos y al canto en su grupo versátil, no descarta la posibilidad de incursionar en un futuro en otras plataformas. Kenia García, Meganoticias.